¿Qué tal chavos de Un Cuarto de Expresión? Me encuentro con Marisol Rosales, encargada de despacho de la Secretaría de la Juventud. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto saludarte y si bien el 12 de agosto celebramos el Día de la Juventud. Y con motivo de esto, ¿qué nos tiene preparado la Secretaría de la Juventud? Mira, pues comentarte que este Día Internacional de la Juventud va a ser muy importante para nosotros porque a nivel nacional e internacional se celebran 30 años del Día Internacional de la Juventud y 20 años del Programa Mundial de la Juventud. Entonces, nosotros vamos a tener en Querétaro distintas actividades que darán inicio del 7 de agosto y culminarán el 28 de agosto. Vamos a tener en tema de participación, de cultura, de empleo, pero lo más importante va a ser la etapa de consolidación que vamos a entregar con una actividad del Día 21 de agosto. Suchéate, tómate la foto. Para todos los que nos pueden ver y nos escuchan, si ustedes conocen las letras de la C.J.V., en la J tenemos un círculo partido en distintos colores. Escenifica que seas politólogo, comunicólogo, emprendedor, artista. Seas lo que seas, te identifiques y puedas encontrar un espacio dentro de la Secretaría en donde te puedas desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a escenificar en una toma aérea y lo vamos a acompañar con una galerita itinerante, jóvenes músicos y jóvenes emprendedores. Sin duda alguna son actividades padrísimas. ¿Por qué no hay invitas a todos los seguidores de Un Cuarto de Expresión a que se sumen a estas actividades que tiene preparado la Secretaría de la Juventud? Claro que sí, que se sumen, que participan, pero lo más importante es que conozcan qué es lo que tenemos para ustedes. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente para lograr que todos, todos los jóvenes del Estado de Querétaro se sientan identificados con su secretaría, porque es de ellos, es de nosotros, de todos los jóvenes. Ya lo escucharon chavos, así es que a sumarse, a participar es una buena oportunidad. Marisol, te agradezco esta entrevista y chavos, les dejamos el dato. Esto fue para Un Cuarto de Expresión. Chao.